Es una declaración desafortunada cuando todos sabemos que la educación es el eje y la palanca para que nuestro país alcance mejores estados de desarrollo. Cuando todo el mundo tiene la percepción de que el Magisterio está haciendo su mejor esfuerzo, este tipo de declaraciones no contribuyen a seguir avanzando en ese sentido. En definitivo está aprobado, nosotros de parte de la organización sindical agradecimos al titular del Ejecutivo de la Nación y en su persona al pueblo de México por ese gran esfuerzo que sabemos está haciendo para reconocer en sus maestros la labor que están realizando y el esfuerzo que desde siempre han venido haciendo en bien de la educación. Sí, esta es una respuesta nacional que nosotros hemos ya valorado y analizado a conciencia, sabemos de la circunstancia que vive el país, por eso reconocemos el esfuerzo que se hace para que el poder adquisitivo del salario de los trabajadores por lo menos se mantenga, que no sufra menoscabo o el menoscabo sea lo menor posible. ¡Gracias!